Paseando, paseando, oh, oh, oh 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 Voy paseando en el auto Voy paseando con papá Voy paseando en el auto Voy paseando con mamá Paseando, paseando Oh, oh, oh 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 En la bici voy paseando Voy paseando con mamá En la bici voy paseando, voy paseando con papá Paseando, paseando, oh, oh, oh 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 Caminando, voy paseando Voy paseando con papá Caminando voy paseando Voy paseando con mamá Paseando, paseando, oh, oh, oh 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 Paseando, paseando